¡Adelante, vamos! Número 258, representante de Golpes, Marco Domínguez, lo ha conocido como Furia. ¡Epa! ¡Bienvenido, Furia! Hay gente de Golpes apuchando, ahí está la gente de Golpes apuchando a Furia. Que les ha ido muy bien en estas últimas carreras, a estos pilotos, a estos muchachos. Buenas noches, ¿cómo les va? ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos, mamá? ¡Bien, tranquilos! ¡Ya te he corrido!